mira qué precioso acá estamos en el palacio Astuareca muy bello inmueble ubicado acá en Cerro Alegre en Valparaíso edificado en el año 1923 con estilo victoriano esta fue sede de las escuelas de arte de la universidad de Playa Ancha hermoso ah el estilo victoriano pero mira dónde la sacamos esta Peter precioso edificado en el año 1923 qué precioso es lo que nos está dejando Cerro Alegre pasamos por el paseo yugulao Museo Baburitza Plaza Lúdica Ascensor El Peral y vamos a seguir con todo este recorrido hermoso y precioso divino acá por Cerro Alegre mira acá seguimos con el recorrido y acá tenemos la inmensa casa blu mira vamos ingresando a la casa blu qué impresionante damas y caballeros mire qué bella qué precioso qué divino qué elegancia señor acá estamos en este recorrido y la dama acá no nos dio la autorización de ingresar esta hermosa esta hermosa casa a mí me habían dicho recién estaba conversando con un joven que esta era un convento durante 40 años 40 años ya ay qué impresionante y ahora este un hotel qué bueno y vienen muchos turistas por estas partes sí y nos gusta porque donde es patrimonial es patrimonial y además el hecho de que la casa se conserva bastante bien bastante bien po todo este piso es original sin la mayor intervención puede que se cambie por papeles murales en las paredes oye y esto de cuándo vendría siendo la construcción del inicio del siglo 19 mira para que hay mucha historia sí sí por eso incluso las lámparas son todas originales no es que estoy impresionante yo no había tenido el placer de haber entrado a un lugar y esto es medieval pues dame y caballero aquí yo creo que se hacían las tertulias qué emoción de que exista gente que nos dé la posibilidad de transmitirle a toda la gente de este hermoso canal a la gente del sur del norte a la vela del sur también a los amigos de con con el quintero mira acá se respira cultura se respira tranquilidad en esta hermosa en un hermoso hotel como es la casa blu magnífico estoy sorprendido qué elegancia damas y caballeros realmente un honor estar por acá y la vista privilegiada cuando le ponemos empeño a las cosas se nos abren las puertas ese es el mensaje y mira qué impresionante la vista y tuvimos el placer de estar en la casa blu en el hotel blu que ese fue un convento antiguamente y la dama se pasó y el amigo Micael también porque nos explicaba sobre los murales y las maneras del arte que tienen entonces agradecido de la vida que las puertas se abran poco a poco así que sigamos con nuestra hermosa ruta tour con tu amigo Manuel Alejandro y acá seguimos nuestro hermoso recorrido y está esta hermosa escala acá mira en el paseo San Agustín te puede encontrar esto hermoso precioso por Monte Alegre y todo esto pertenece a Cerro Alegre así que les vamos dejando toda la ruta suscribanse al canal para que estén al día de la ruta y hoy estamos en Monte Alegre desde Cerro Alegre y nos encontramos esta hermosa escala aquí es divina por donde se la mire no es conocida pero es preciosísima bellísimo bellísimo lo que podemos ir encontrando en esta hermosa ruta la hermosa escala en el pasaje San Agustín acá los murales embelleciendo todas las partes acá en Cerro Alegre qué impresionante chiquillos así que quedan todos invitados pasaje San Agustín y 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